Te voy a presentar a alguien que conoces y conoces muy bien. De hecho, a él le dicen Ricky, a ti te dicen Richard, y es al revés. Uy, ya sé de quién estás hablando. El gran Richard Méndez. Oh, está. El titán. Está que vuela este. Está que vuela. ¿Quién lo aguanta? Richard. ¿Quién lo aguanta? Mano, mano, tengo fe. Tú me entiendes, Vale, ¿verdad? Ponte un poquito de crema solar, Richard, que vaya cara que llevas. Mamita, estás del sol. ¿Cómo está el ambiente en Arlington? A ver, el que no tiene fe no quiere a su mamá. Eso es verdad. Eso es verdad. Bienvenido, Richard. Gracias por conectarte en este enlace. Nadie se quiere perder la previa del Venezuela-Canadá. Dime el último minuto de la selección de Venezuela. Bueno, hoy se llevó a cabo el último entrenamiento previo a ese partido. También lo hizo igualmente Canadá. Solamente 15 minutos de apertura a los medios de comunicación. En el caso de Venezuela, esta es una zona, la región tejana, donde hay una amplísima diáspora venezolana. Se espera que pueda haber cerca de 40.000 personas mañana, por lo menos para ese partido. Y hoy, con fuerte presencia policial, incluso policía montada, para tratar de contener a centenares de fanáticos que estaban hoy en lo que es muy común en Sudamérica. El banderazo. Algo que puede haber terminado en un verdadero lío por parte de la policía, porque no están acostumbrados a ver fanáticos en esta cantidad a las afueras de un hotel en el centro de la ciudad. Y la policía montada, pues se ve que estaban algo nerviosos. Incluso se mostraron varias veces agresivos con los fanáticos, que solamente lo que querían era ver bajar a los jugadores del autobús, cantar, alentar, como suele ser en Sudamérica. Bueno, cosas que de este lado del mundo no se entienden porque no se viven en el día a día. Y porque sí las conocemos nosotros de lo que es en una eliminatoria, o lo que sucede en Copa Libertadores de América, o cuando se vienen grandes torneos. Eso hoy ha podido terminar en un verdadero lío. En el caso de Canadá, pareciera ser que ya lo tiene claro el técnico Jesse Marsh, ante la lesión de Tejon Bocanan, que quizás es de los jugadores importantes como extremo de la derecha. Su lugar lo va a ocupar seguramente Richie Lairea, que había sido el jugador que estuvo de titular en el último partido frente a Chile. En el caso de Venezuela, quizás las dudas pasan por el mismo puesto, el de extremo derecho. Hoy la gran figura de Venezuela, aparte de Salomón Rondón, viene siendo Eduard Bello. Lo que yo entiendo, y pasa por la cabeza de Fernando Batista, ¿cómo no le das la titularidad a Eduard Bello con la Copa América que está teniendo? Eso le restaría las posibilidades a Darwin Machís, obviamente también al Maracucho, Jefferson Sabarino, son de los que en cierto modo se verían sacrificados. De resto, creo que el equipo difícilmente le vaya a hacer retoques. Va a tener en Canadá, Venezuela, un rival muy parecido a lo que ya fue Jamaica, muy parecido a lo que fue Ecuador. Rivales duros, rápidos, de mucho choque, de contacto. Pero lo que más debe preocupar a Vial Bocha es tratar de evitar que por el lado, precisamente, de Alfonso Davis, le puedan generar el dos contra uno a algunos de sus laterales. Nos lo conversaba hoy, precisamente, en esa conferencia de prensa que asistimos en horas del mediodía. Bien. La última de Canadá sucedió en el entrenamiento de hace dos días cuando se lesiona a Tayon Buchanan. Héctor, fractura de la tibia de la pierna izquierda, automáticamente fuera de lo que queda de la Copa. ¿Cuánto afecta esta baja a Canadá? Yo creo que no tanto porque Buchanan no había sido titular en la Copa América. Lo fue siempre con John Hartman, el técnico anterior, y en esta Copa América no arrancó y no ha sido titular en toda la Copa. Pero Canadá, pues, sin él, de arranque, ha estado peleando los partidos, se colocó en segundo lugar de un grupo donde no se esperaba. El Chile era el favorito para ser el segundo lugar de este grupo, junto con Argentina en calificar. Y Canadá se metió ahí, le ganó a Chile, y luego empató con... perdón, le ganó a Perú, y luego le empató con Chile. Y eso le bastó para colocarse como segundo lugar. Y también Chile y Perú, pues, fue lamentable que ni siquiera hicieran un gol, ya no digamos ganar un partido, ni siquiera hicieron un gol en la Copa. De tal manera que Canadá, pues, con todo merecimiento está ahí, y es un equipo que tiene un futbolista que es el mejor de la CONCACAF, ¿no? Estamos hablando de Alfonso Davies, que es muy probable que vaya al Madrid, si no en este verano, en el siguiente. Pero es un futbolista de altísimo nivel, y también contagia a los jugadores, y con Jonathan David, que también es un goleador importante, pues, tiene lo suyo Canadá para pelear este partido, pero el momento que vive Venezuela, me parece que es para aprovecharlo, para llegar a semifinales, para estar peleando con Argentina el pase a la final. Yo sí creo que Venezuela, de verdad, de verdad, ha mostrado un gran nivel, ha ganado los tres partidos no de casualidad, los ha trabajado, ha sabido aprovechar los momentos de cada juego para ganarlos, y creo que hay una mentalidad muy positiva ahorita, sabedores ellos, de que están viviendo un momento histórico del fútbol venezolano, y que en la eliminatoria sudamericana van muy bien colocados, y que ahora en esta Copa están demostrándole al mundo que hay una selección para tomarla en cuenta. Claro, pero esta selección de Venezuela la vimos jugando contra Ecuador, contra México, contra Jamaica. ¿Este partido de cuartos de final contra Canadá será el más difícil hasta ahora, o ya pasó lo más duro en la fase de grupos? ¿Sabes lo que pasa, Caro? Que cuando es eliminación directa, ya la mentalidad es otra, la presión es otra. Lo decía el otro día, no te gustó mucho, pero te lo voy a repetir también. Cuando Canadá ve que le toca a Venezuela, y no Brasil, o Argentina, piensa que tiene posibilidades, por más que Venezuela esté jugando espectacularmente bien, porque históricamente no es un rival que intimida y que diga, mis posibilidades son solo el 10%. No es así todavía, si crece Venezuela puede ser, pero hoy la realidad es otra. Entonces eso hace de que Canadá se inspire y que crea que puede. Esa es mi opinión. Venezuela ahora tampoco está tan acostumbrada a estas situaciones, ahora hay que ganar todos los partidos, no podés especular absolutamente nada. No es solo tu mejor fútbol, es tu mejor defensa, es como ganó Argentina hoy. Es una cuota de suerte, es una cuota de que tu arquero esté inspirado, es una cuota de que el técnico haga los cambios correctos. Acá es cuestión de detalles y no te podés equivocar. Entonces para mí no, para mí es un partido sumamente importante para Venezuela. ¿Cuáles son las claves de la Binotinto, Alex, para ganar este partido y volver a semifinales de una Copa América? Aprovechar que Canadá es un equipo estrecho, sobre todo cuando defiendes, es un equipo muy corto, muy estrecho, muy compacto, están siempre juntitos. Entonces la estrategia para... Primero tienes que salvar la presión que te va a hacer Canadá en la salida de balón. Es un equipo que está muy bien entrenado por Jesse March. Entonces, lo que tienes que hacer es jugar por banda y cambiar la orientación del juego hacia el otro costado. Ir por, salir, por ejemplo, por la banda izquierda, donde seguramente tienes más calidad, porque vas a tener a Soteldo, que tiene más control de pelota, atraer a Canadá hacia ese costado. Viajan todos juntos, es un equipo que viaja en bloque. Y luego, si tienes la oportunidad de dejar a Bello o a quien sea bien abierto en el otro costado, atraer a Canadá por un lado, tocas tres o cuatro veces, cambias la orientación y ahí tienes juego de banda para entrar ya en un uno contra uno. Tienes que mover rápido la pelota y tienes que conseguir eso. Muchos cambios de orientación para que Canadá no te pueda tapar todos los pases. Canadá es que, ya te digo, como los ejércitos romanos, sabes que se iban moviendo así en bloque, pues eso es lo que hacen ellos. Van hacia adelante, van todos juntos. Van hacia una banda para tapar la pelota, van todos juntos. Eso significa que hay muchos, hay una densidad de población enorme en la zona donde está la pelota, pero también que hay mucha paradera libre en el costado opuesto. Si Venezuela es capaz de hacer eso, mover, atraer hacia un costado, cambiar la orientación y tener la profundidad que tiene por banda, llegas a línea de fondo, metes centros, ahí ya te agarras a la defensa mal parada y tienes oportunidad de conectar con Salomón Rondón. Pero no va a ser fácil porque Canadá defiende posicionalmente muy bien. Richard, ¿le cambiarías algo al plan del profe Alex? A ver, Alex ha hecho una lectura correcta de cómo, por ejemplo, se gana el partido contra Ecuador y cómo se le juega a Jamaica. Son equipos de características muy similares. Precisamente aquello de derrotar hacia los costados, en el caso de Ecuador, funcionó muy bien porque Ecuador tenía un hombre menos y en algún momento ese irte de una banda a la otra de bascular de manera permanente los iba a llevar al cansancio y se libraba algún duelo individual. En el caso de la presencia, por ejemplo, de Jefferson Soteldo, es un jugador que no está teniendo su mejor Copa América, ¿cierto? Porque de pronto, pues, regatear y enganchar y dejarte en el camino a un par de rivales, pero después no poder descargar o no poder entregar un buen pase, tener que darte vuelta atrás y servir a un compañero, pues termina siendo una forma de frenar un poco. Pero lo importante de la presencia de Jefferson Soteldo en el once es mantener a Canadá por una de las bandas muy ocupado. Porque aunque Jefferson Soteldo no esté teniendo una gran Copa América, saber que lo tienes por ese sector te va a obligar a Canadá a retroceder porque hay que cuidarse. En la clase delantero, muy difícil, lo mejor dicho, de extremo, muy difícil de poder seguir por su estatura, por su velocidad y además del regate. Entonces, lo menos que le conviene a Canadá es darle espacio. Teniendo allí a Jefferson Soteldo, lo vas a obligar a tener con especial atención. Ciertamente, como lo dice Alex, es un equipo muy de bloque, un equipo que sale, pero que además, cuando trata de explotar la velocidad, bien sea con alguien como Alfonso Davis, que tiene muchísima explosión, a veces no lo usa como lateral, sino como extremo, lo cual lo hace mucho más peligroso para poderse juntar y hacerle el dos contra uno lateral de ese lado. Otro es difícil, para Venezuela tiene que tener mucha atención, no solamente con Kyle Arring, el delantero del Mallorca, tiene que prestar atención también en lo que sea capaz de hacer Jonathan Davis. Claro, Jonathan Davis es uno de esos delanteros peligrosos. Uno, al igual, y en esto estoy totalmente coincido con Ricardo, cuando Canadá supo que le tocaba a Venezuela, Canadá entiende y ve la posibilidad de meterse en semifinales. Igualmente Venezuela, no es lo mismo enfrentarte a Chile o a Perú que a Canadá, más allá que Canadá haya ido a dos mundiales. Y eso es una realidad para Venezuela también, ver en Canadá un rival que es mucho más accesible de lo que pueda ser Chile o Perú. La diferencia está en que los jugadores venezolanos querían enfrentarse a Chile, porque le conocen mucho más. Eso nos lo confesaron desde la previa del partido contra México, que en caso de clasificar de primeros, querían enfrentarse a Chile. Es diferente cuando es una selección que la han medido otras veces, que lo conoces mucho más, que te has medido en ellos y la has podido ganar en alguna que otra oportunidad. A los canadienses, ciertamente, pocos partidos han jugado Venezuela con Canadá. Las dos veces que se midieron en los tiempos recientes fueron dos empates. Entonces, son selecciones, si se quiere, hasta cierto modo desconocidas, tanto nosotros para Canadá como Canadá hacia Venezuela. Los centrales de Venezuela van a tener que estar muy finos, por lo que dice Richard. Jugando en un 4-4-2 y con dos delanteros grandotes como Kyle Arin y Jonathan David, tienes que estar muy pendiente de los servicios largos en contraataque, servicio directo, pero luego también las segundas jugadas, los rechaces que se te quedan en la frontal. Para eso también necesitas que los centrocampistas de Venezuela, Yangel y sobre todo el Brujo Martínez, estén muy cerquita en fase defensiva de los centrales para que no se produzcan esas segundas jugadas. Eso también va a ser muy importante porque, además, también por dentro, en Canadá hay un jugador que es muy bueno también, que es Steven Eustaquio, que también te puede aprovechar esas segundas jugadas después de aprovechar un balón directo para los puntas. ¡Gracias!